Hola en principio estoy en directo en principio estoy en directo perfecto y hay que subir esto ya lo tengo bien de volumen no ahora debería estar bien de volumen creo juraría vale y a ver creo que me quedaba todavía para sacar lo de lo de los bend kits estos pero bueno no 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 vamos a meternos aquí y es una puta mierda las carreras que hay pero bueno no 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 directamente aquí sin tiempo a que nadie venga y todo ese rollo porque ya ves tú las carreras estas a quien le importan pero eso tenemos que llegar a los porque tengo porque tengo negativo en en porque tengo negativo en reputación que te ha pasado no porque tenía una un negativo que pasa bastante feo bastante feo bastante feo pero bueno normalmente el truco es repetir y ya es un poco aburrido pero es lo que funciona sin más no si no 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 Chico Escorté ese, pero aún no estoy king. Las reglas son simples. El tiempo empieza cuando te acercas el primer marco. Ahora, veamos lo que estás packing. Buena forma. Veamos lo que estás guardando. No, 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 no. No sé cuánta reputación me queda por pillar. Así que vamos a ir directamente, que ya me puedo pillar lo de la compresa. Y miramos cuánto nos queda. El brazo. Dios, me acaba de dar un latigazo el músculo. Ah, joder. Qué duro, ¿eh? Tremendo latigazo me ha metido el músculo ahí. ¡Boone! ¡Boone! ¡Va aquí! ¡Es nuestro Outworlder buddy! ¿Cómo estás, Outworlder buddy? Vale, me quedan 4.000. Es decir, podría llegar a los 5.000 de reputación. 4.000, esos son dos carreritos de nada, ¿eh? Vamos a darle. Vale. Vale, era... Eh... Poh, espérate, espérate. Lo siento por mi corta memoria. Era este de aquí? No me suena. Era este, ¿verdad? Lo siento por tener esta memoria a corto plazo, pero... Es lo que hay. Cada vez que empiezo tengo un negativo. No entiendo por qué. No es por bajarme del... De la criatura esta, entonces... No entiendo. Literalmente no entiendo el por qué. Me ponen un negativo. Me ponen un negativo. Y ahora me han quitado los puntos por la cara, ¿sabes? No entiendo. Ah, no llegué. Pero bueno, está bien. Por hoy, está bien. 5.398. Vamos al orbitador. Y así puedo poner a fabricar todo. A ver... A ver... Son 12 horas más 24. Perfecto. Ay, qué puta mierda. Un maldito tiempo de espera entre que se hace una cosa y otra. De verdad. Vale, pues lo siguiente ya serían las otras tablas. Y poco más. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Vale. Ay, no he mirado... Ay, esto es nuevo. ¿Esto es nuevo? ¿Esto es nuevo? What? Espérate. No, vericres. Perdón. ¿Cómo? Ah, que... Joder, que estuvo la Tenocon y me la perdí. Me cago en mi vida, tío. Anunciado en la Tenocon. Ay, no me vi. ¿Qué? No hay un resumen de lo que salió. Abanico de guerra, vericres y sogatra, Renayla. Vale, una sogatra nueva. ¿Renayla? No. ¿Muera? Sí, Renayla. Pero no me sale. Titania Prank, capucha. Pero extraño. Ay, me cago en mi vida. No. ¿Por qué me perdí la Tenocon, tío? No me quería perder la Tenocon. Tengo muchas cosas en la cabeza, tío. Tengo muchísimas cosas en la cabeza. Tengo que estar más pendiente de este tipo de cosas. Se me había pasado completamente. También es que, seamos sinceros todos aquí, no lo anuncian bien, ¿vale? No lo anuncian bien. Deberían de haber un carterito grande. ¿Vale? Cada vez que vienes aquí, una pancarta o algo que ponga en grande la Tenocon empieza en tanto tiempo. Todo el rato en el juego. Una cuenta atrás. Todo el rato a cada stream importante. No te digo el prime time, porque ahí no hay nada importante. Pero cada vez que hay un dev stream o cada vez que hay una Tenocon, tío, un contador aquí, ¿sabes? Cada vez que vas a la navegación, es el espacio que está vacío en todo el mapa, ¿sabes? En todo el HUD. Ponme algo ahí. Una cuenta atrás. Yo qué sé. Lo que sea. Es que los tengo seguidos en Warframe. O sea, en Warframe y en Twitch, perdón. El canal oficial de Warframe. Y tampoco me notifica nada. Y es como, tío. Por el amor de Dios. Hagan algo. Arreglen eso. Más gente iría, ¿sabes? ¿Por qué toda la capa de repente ultra bugueada? ¿Qué está pasando? Ultra glitch. Gracias. Es lo que hay, gente. Lo siento. Estoy siendo, una vez más, una decepción para todos ustedes. Yo, de verdad, me disculpo. De corazón. Ya no me acuerdo cómo era el abanico nuevo. ¿Cómo era el abanico, tío? Voy a buscarlo aquí otra vez. Bueno, de paso, sí, miro lo que quería mirar. Que me distraje con eso. Vericress. Vale. Hay alguna forma de conseguirlo. El vericress. Características. The weapon can be at care for after watching de no sé qué detalle. Vale, pero es que me cago en mi vida, tío. Tío, ¿por qué? Dios mío. El vericress. Ver todo. ¡Eh! Todavía no ha sido. Todavía no ha sido. Espérate, 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 espérate. Al menos es que lo están poniendo, pero todavía no ha sido. Lo siento, gente, pero esto es importante. La TenoCon, celebración no sé cuánto. El 16 de junio. ¡Es mañana! ¡Oh! Vale, es mañana. Exposición de arte de la comunidad, no sé qué. Únetenos este 16 de julio. ¡Ah, de julio! Para disfrutar de la celebración llena de acción. Y abajo pone junio. Espérate, espérate. TenoCon, 2022, no sé qué. 16 de julio. Vale, quedó un mes. Vale, coño, qué susto. Joder. Lo siento, gente, lo siento. Lo siento, era importante. Tenía que comprobarlo. Tenía que confirmar que verdaderamente no me estaba yo perdiendo aquí la TenoCon. Porque digo, me da algo, tío. Te dan la Titania Prime gratis. Lo que significa que yo puedo tener una segunda Titania para lo que a mí me dé la gana. O de forzarle a mis amigos a entrar para que puedan tener la Titania Prime gratis con catalizador, hueco de Warframe y todo. Y además, es un arma y otra cosa. Y una cosa para el operador. Tío, ¿sabes? ¡Ay, qué susto! Me cago en mi vida, tío. Vale, lo malo es que yo regreso el 15 de julio. Es decir, voy a tener que darme prisa para... O sea, tengo que espabilar y arreglar las cosas rápido para estar pendiente al máximo del stream. Que también vaya casualidad, ¿eh? Joder. Durísimo, la verdad. No sé por qué mi gato viene de dentro. Pero, vale. Maru es bizarro. ¿Yo tengo algún... ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Eso es el espíritu! ¡Vamos! ¡Ay, Dios mío! Perdone Está revisando una cosa importante Es que lo malo Es que yo no Yo no sé en qué día vivo, ¿vale? No lo sé Eso es así Y tengo Cosas pendientes Y demás Y me olvido Vale Como siempre recojo todo esto Aunque no me haga falta Vale Soy yo o mi personaje se mueve como muy lento Mi amor soy yo, ¿no? Pero me ha dado la sensación de que se está moviendo muy lento ¿Sabes lo que no mire? Las estadísticas del abanico nuevo Para saber si es bueno o no Pues está muy bien Un arma nueva y tal Y además el diseño está chulo Así con un montón de cuchillas y tal Pero no mire si era buena Las estadísticas Si tenía crítico Si tenía estado Todo lo que sea Me encanta porque estoy haciendo más A Maró Desde que se metió Adrián en el juego Simplemente para conseguirle cosas a él ¿Sabes? Soy ese tipo de persona De que cuando es por mí No me esmero Pero cuando de repente tengo que ayudar a alguien Es como Ah, sí, sí, sí Venga, vamos a darle a tope ¿Sabes? Eso es normal, tío Soy imbécil Es que es una cosa increíble Vale, aquí se está haciendo esto No tengo que tocar nada más Y aquí Armas No, bericres, ¿verdad? Sí Veinte Dos, veintidós Veintidós, veintidós Ciento ochenta Tiene bastante corte Que entiendo que es normal en abanicos Pero Puedo escribir aquí abanicos Tenemos el Gunsen Que es Veintiocho Dos, dieciséis Ciento sesenta Este tiene bastante más Daño Doscientos treinta Ciento ochenta Tiene más crítico Pero tiene menos probabilidad de estado Luego la velocidad de ataque es de cero ocho Y la velocidad de este es de uno Uno ochenta Uno setenta Tiene más alcance del otro Y el radio de golpe contra el suelo es el No Tiene un metro más el otro Ángulo de bloqueo cincuenta y cinco Ángulo de bloqueo cincuenta y cinco Cero cinco Trescientos sesenta No sé cuánto Cero cinco Cuatrocientos sesenta Vale Pero el radio de golpe contra el suelo fuerte es de ocho No está mal O sea, no es bueno Creo que prefiero todavía el Quasus Pero Pero no está mal Aparte es bonito Siendo sincero Es bastante bonito Lo cual Se agradece Y a ver En las armas Aquí Rango Que tengo que subir La parásesis Le tengo que meter forma Eh, bueno Todas estas Le tengo que meter forma En general La silva Yaegis La puedo subir Ah, la aroma es finosa Este es otro Que Que también tengo que Que pillar La voltaise Telos No La heliocor No la tenía yo La inodem También la tengo Debería subirla Y todas las demás No las tengo Luego De las primarias Creo que sí Eh Las que tengo Las tengo subidas al máximo Quitando obviamente Las cubas Y las tener Que es más jodido Mmm Pero todo lo demás Lo tengo bien Y luego Ay Por favor Me pasa Aquí La todavía me gustaría tenerla A ver si la saco En algún momento Vale La compresa la voy a tener La Vale Luego quito este rollo No voy a poder Por ahora Y la de Trontennet Podría sacarla Podría intentar sacarla Bueno Intentar no Puedo sacarla Sin más Vale Es que me gustaría Subir a legendario 1 La verdad Estoy tan cerca Con la bobería Que es como ¿Por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no intentarlo? Eh A ver Mmm La de Levear Warframes Para subir No tengo En plan Que me den maestría Puedo subir Cosas que tengo a mitad Como Garuda Inaros Y toda esta peña Pero no tengo nada Nuevo Para subir Vamos a subir a Trinity Me apetece Vale Vale Entonces La silva Y a X La tengo que subir Aquí en las secundarias No tengo Nada Porque Estas son más que nada Para hacer builds Pero esta ya las tengo Sacada a la maestría Y de aquí De las primarias No tengo nada más Porque la escopeta nueva La subí La supra bandero Ya la tenía subida Esta la tenía subida Esta La estradavar La La tengo siquiera Espérate La estradavar Creo que La había sacado Y la volví a fabricar ¿Verdad? Porque la había vendido En su momento ¿Qué tal Carlos? A ver Sí Aquí no está Es decir Estradavar Ahí estamos Vale Me la desequipo entonces Y solo tengo que subir Las melee Solo tengo que subir Las melee Tío Eso Me deja La opción De Coger Triniti No ¿Cómo se llama la otra? Equinox Me ha dado la opción De coger a Equinox Y Dormir a la peña E ir tirando de eso Vale Y le puedo quitar Este de aquí Y ponerle este mismo Para tener un poquito De eficiencia Porque el otro Era para no caerme al suelo Pero teniendo en cuenta Que no voy a ir con la brama Ni nada Se lo puedo desequipar Vale Necesito ponerle El de remate Este El de más daño Al rematar Voy a poner aceleración Y voy a poner aceleración Para Para tener velocidad De ataque y demás Algo más Creo que no Vale Y entonces La que tengo que subir Es la silva yaegis El arma nueva Que estoy Más por darle A la arma nueva Y ver Que le tengo que sacar De aquí Pero bueno Vamos a quitarnos Esta de encima Ya Mejor Así no le damos Estupideces Supervivencia A dar aquí Terminé Nos ponemos en forma nocturna Esperamos que nos vuelva a recargar esto Ahí estamos Mira Otro cien de energía Vale Vale Todo por culo Vale A Tengo un montón de duración Así que debería de ir más o menos bien Vale, vamos a matar a esta gente rápido Para que no alerten a más gente Básicamente Es que si no, todo el plan se va a la mierda No, estoy subiendo la melee Lo que pasa es que estoy notando que apenas me está subiendo No sé por qué No sé por qué Podrías hacerlo A veces que simplemente no quiere hacer el ejecutar ¿Quién más? Vale, 22 Tenía puesto naramón, ¿verdad? Sí, todo puesto naramón No sé, estoy notando que estoy pillando muy poquita experiencia Para lo que suelo pillar otras veces Me vas a ver, cabrón Vale He perdido el combo de afinidad, el bonus Pero no pasa nada Vale 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 26 Sigue a poco ya Vale Vale Vamos a seguir aquí Hay veces que simplemente no quiere hacer el ejecutar Y me pone muy nervioso Vale 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 28 Ya me queda poco Vale No me queda nada ya para nivel 30 A ver Vale Vale, estoy al rango máximo Ya me da igual todo Vale, vámonos Y para subir la daga nueva Iré directamente a A las misiones del Chrysalis Supongo Bueno, la primera no sé si va a ser un momento de la supervivencia Porque es más corto y rápido Pero bueno Vamos a ir con Neysha Vamos a equiparnos la daga nueva Le puedo poner el diseño a este Pero bueno, así está bien Y vale, no le tengo catalizador Por ahora Pero bueno No me acuerdo cuál era mejor Si viento un punzante O espina punzante Creo que era espina Juraría Eh, daño No tiene un crítico excepcional Pero supongo que es mejor que nada Le pondré aceleración Y destructor de órganos Y ya está Con eso por ahora Vamos bien Total, va a ser meterme en un Meterme en una supervivencia O algo así Y ya está Voy a ponerme en público Me publico nada más que para que aparezcan más enemigos No tengo ningún otro objetivo con eso Y me meto en Selkie porque son enemigos fáciles Ya que no tengo catalizador ni nada Tengo todas estas cosas ya Lo malo es que no tengo la forma Incarnon Hasta que no hago la primera misión Así que Ok Me parece que lo más rápido y cómodo Va a ser hacer el ataque circular y ya está Voy por 60 Lo malo es que para coger la siguiente misión Tengo que ir a por el señor aquel No puedo seguir haciendo las misiones en una sola Del tirón Sino que tengo que ponerme la mejora Para continuar Cosa que entiendo porque Es verdad que a lo mejor Disculpenme De verdad lo siento Entiendo que Hay misiones que es rollo con la forma Encarno, no sé qué Y la primera mejora de todas es desbloquear la forma Encarno Eso lo entiendo Pero a partir de ahí realmente El resto de misiones deberían de poderse hacer Del tirón ¿Sabes? Vale, pues el arma ya estaría Muy bien Muy bien Me ha encantado de matar sin hacer nada Si no simplemente correr Simplemente correr I've delivered another life support capsule Nesha es capaz de hacer muchísimo daño Y me da pena Creo que muy poca gente se da cuenta De lo que es el aumento del piroclast ¿Piroclastos? O algo así Ahora no sé cómo se llama el aumento Pero el El que te hace ir acumulando daño Básicamente Es una ridiculez ¿Vale? Pero una Auténtica Ridiculez Vale Que mira eso Que no estoy haciendo nada Simplemente caminando Y claro Cualquiera me diría No, pero claro Estás caminando Y haces bastante daño Porque son enemigos de De nivel bajo Tal, no sé qué Y es en plan Sí No te falta razón Pero Cuando estás en En camino del acero El simple hecho de activar El El caminante este de fuego Mientras haces otras cosas Puedes acumular Suficiente daño Como para que luego De repente aparezca El El acólito Y te lo cargues de un golpe Ya está Simplemente por Tener el El caminante de fuego activo Y estar Haciendo Otras cosas Atacando Mientras caminas Lo que sea Con la melee Lo que sea Da igual Acumulando suficiente daño Y cuando aparezca El El acólito Haces Uno Pum Tiras esto Y en un segundo O dos segundos Se muere Con una sola habilidad No hace falta que ni le ataques Ni nada Es ridículo Pero absurdo De verdad A lo mejor Rino Rino está bien Sin más Tengo que Tengo que mirarle Alguna build graciosa O algo Porque Rino También es otro personaje Que pilla Daños bastante Ridículos Pero bastante Bastante ridículos Pero claro Necesitas estar Pillando el combo Y no sé qué Y tal Y es más Es más complicado Es más complicado Pero se le puede sacar También un montón De partidos A Rino Vale Vamos a ir con Cabalero Y a ver si podemos Seguir mejorando Esto Cabalero Cabalero Evolucionar más Incarno Vale Alcanza Por 5 de combo Y entonces realiza Un ataque pesado Para activar La forma Incarno Yes Vale No puedo ver Las mejoras Pero bueno Más alcance Velocidad de ataque Velocidad del correr Velocidad del correr Y velocidad de ataque Está bien Sobre todo velocidad de ataque Hay mucha gente Que decide tirar Siempre por Por comodidad Rollo Ah Más 0.5 De alcance Eso significa Que en vez de tener 1.80 Voy a tener 2.30 Vale Más rango Velocidad del correr Tal Realmente Si lo que quieres Es daño Pilla tu ataque Vale Si de verdad Quieres pillar DPS Pilla tu ataque Pero si es verdad Que por ejemplo Si no vas a hacer Ninguna misión seria O si te da igual Porque ya tienes Suficiente daño Y te vale Con el daño que tienes Tirar por velocidad De correr O tirar por alcance Puede hacer que Simplemente la experiencia Sea más cómoda Vale Más agradable Y eso Va a hacer que te guste Más jugar Que eso es algo importante Me veo a mucha gente Que es en plan Ah pero esta arma Es que es pesada Es incómoda de usar Tal Ponle cadencia de fuego Ponle atravesar Ponle más cosas Haz que el arma No sea puro daño Sino que Sabes Que sea entretenida De usar Dicho eso Disactiva la forma Incarnon De esta arma Seis veces en una misión Lo cual Debería ser fácil En principio Que te pasa en la cara Soy yo O la sombra No le está No se le está aplicando Bien la cara Amor soy yo Pero se le está aplicando Como rara La sombra En la cara Eh compañera Dame todo ¿Cuánto? Si Vale Vamos a quitar este Vamos solo esta Y una de estas Perfecto Perfecto Eh Vale Esto me lo da bastante igual Pero Ahora Me puedo comprar De este Operador No Solo una habilidad No No, no era este Eh Masacre Esta Masacre eterna Agotarse la energía No sé cuándo Dale Dame seis Equipamiento Masacre eterna Dale A mejorar Y Necesitaría Once Es decir Ocho Necesitaría Ocho más Cada Día Pillo cinco Así que Sería mañana Pillar cinco Y pasado Pillar Tres Ya estaría Eh Lo bueno es que ahora Pillo 120 Pero le da Crítica 120% Que Con el Amp Que tengo Que ahora Que ahora mismo No tengo Nada que me De crítico Tengo una probabilidad Crítica De 58 Un 100% Extra Serían 116 Al tener un 20% Extra Se me quedará En 120 y tanto De crítico 120 y tanto por ciento De crítico O algo así Que es una burrada Vale Está bastante Bastante bien Vale La forma Encarno Seis veces Creo que voy a volver A la supervivencia Simplemente por comodidad Son muchos enemigos Muy juntos Y puedo Activar la forma Desactivarla Volverla a activar Y ya está Vamos a ir en solo Ya que parece que No hay nadie Dispuesto Vale Y la forma Encarno Supongo que No dará Ningún efecto especial Como en las primarias Sino que será Rollo Más velocidad De ataque Y más fuerza O más velocidad De ataque Y más alcance O algo así Lo típico Como las Las tonfas También ¿Cómo se llamaba Esta? Inodem Inodem Vamos a ponernos Esta cosa Vamos a pillar Ahí estamos Ahora pillamos Multiplicador De combo Bueno Tenemos probabilidad De subir el Multiplicador De combo Ahí está Vale Pum, transformación La quitamos No la puedo perder La transformación Bueno, me tengo que quedar aquí Hasta que se me vaya Al irlo usando lo voy perdiendo Ah, no, es un tiempo Dura un tiempo Vale, pues voy a leerme Que hace la forma Incarno, la verdad No sé qué Una vez la forma Incarno Está bloqueada El arma Puede Volverse Puede ponerse de la forma Incarno Tras un Golpe pesado Después de un combo de 5 Y no sé qué Lo que estábamos viendo Aumentando El rango De ataque En 3 metros Lo podemos ver Bastante claramente Ya que ya no necesito Acercarme A los enemigos Tanto Era eso Vale Y qué más Aumentando en 3 metros El rango No sé qué Y la velocidad de ataque En 40% No entiendo Perdón un momento Es que dice Si haces lo de planear Con el arma Suelta proyectiles Y hacer Estar con la forma Incarno Y hacer remates Hacer ejecuciones Te dan Te da reducción de daño De un 10% Que se puede acumular Hasta 4 veces Teniendo Una duración De 90 segundos Es decir De minuto y medio Y la duración No se puede refrescar Es decir Simplemente puedes ir Acumulando Y en algún momento Se acabará Y la tendrás que volver A Tendrás que volverlo a activar No está mal No está mal Porque la otra Melee Cuando se transformaba Te aumentaba La velocidad de ataque Te aumentaba El rango Que podías atacar Y simplemente Hacía que Saltaras más lejos Y ya está Pero esta Parece que suelta Proyectiles O no sé qué Por lo que están diciendo aquí Cosa que yo No estoy viendo O estoy ciego Hostia Ah Que bien Hostia Esto se va a convertir En mi deuda favorita Probablemente Ay mi madre Pero esto está Bastante divertido Mira esto Ay que burrada Puedo ser un bombardero Tío Ah Ya noto forma Encarno Ay mi madre No voy a mentir Me pareció bastante divertida Tío Que puedes disparar Es que no entiendo Vale Pero si haces ataque fuerte Simplemente caes al suelo Vale Bueno saberlo Vale Un ataque normal Cuanto daño hace Aproximadamente Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil va a ser La media de daño Vale Si seis mil Es el daño que hace Quinientos Cien Dos mil Claro Pero porque esto Si se ve afectado Por tiro a la cabeza Lo hace tres mil Pero atraviesa Tiene atravesar base Tío No se cuanto De atravesar Pero tiene atravesar base ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El hecho de que la mecánica distinta sea disparar, porque es un arma melee, debería ser más algo melee. Pero está chulo, tío. Está chulo que metan algo de variedad, ¿sabes? Y... No sé, me mola, me mola. Aparte, me lo voy a tomar más como que estás lanzando a la daga y tienes más, ¿no? Entonces, como... Es un arma melee que funciona como una melee, pero que también se puede lanzar. Por ejemplo, eso con un martillo, pues, obviamente es más complicado de hacer, porque no puedes llevar 28 martillos encima, pero llevar dagas sí puedes. Y al fin y al cabo existen los shurikens, así que sería absurdo negar la evidencia. Pero me moló un huevo, tío. Vale, eso no sirve, tengo que... Tengo que pillar el... Desde antes justo lo pillé o algo así. Pues fue muy raro. Pero supongo. Vale, yo tengo que activarlo una vez más y se acabó. Me encanta. Me encanta. Tengo que irse oyendo bastante por el micro, pero... Te voy a decir, ¿sabes? Doría. Esto es increíble. va a vestir en 4 perfecto, ya esta, ya me puedo pirar es bastante divertida, es bastante divertida, tengo que reconocerlo estoy un poco decepcionado porque digo, va, una daga pero me ha sorprendido, me ha sorprendido la praedros, esa, praedos, creo que es no tiene nada, realmente, simplemente ataca más rápido y más lejos me agrada que hasta le hayan metido algo distinto creo que la praedos o algo así debería de haber tenido algo como atraer a los enemigos con el ataque pesado no sé, algo, ¿sabes? un extra tener cierto estado asegurado una vez está en modo en modo incarnon, tal es como que la velocidad de ataque está bien el alcance está bien, pero me esperaba más en vez de este señor estoy pensando el del alcance, sinceramente porque como es una daga y tiene poco alcance meterle más alcance me parece lo más correcto completa 3 ataques pesados hacia centuriones o legados Thrax gana 5 de combo por cada 10 metros de deslizamiento continuo ¿qué? pero esto es horrible, o sea, ¿no? ¿soy yo o esto es horrendo? incrementa el rango de ataques aéreos de cuerpo a cuerpo por 0.5 de ataques aéreos, en plan literalmente el ataque normal en el aire, ya está pues, meh más daño al rematar este me mola más, porque si una de las mejoras es rematando asegurarte de que puedes rematar a los enemigos me mola, pero bueno 3 ataques pesados contra pero no pone que tenga que estar en incarnon ni nada, es decir súper fácil esta vamos a ponernos la brama nos ponemos la brama, nos ponemos la etu y voy a hacer un viaje rápido navegación armagedón inundación cascada del vacío es la de creo que es cascada del vacío la de que aparecen los Thrax de las partes centrales si de esta manera nos aseguramos el Thrax ya sabes ya está ya está por qué tiene la cara amarilla por qué tiene la cara amarilla por qué tiene la cara amarilla este señor que le ha pasado que le ha pasado a este señor en la cara ¿pero qué le ha pasado en la cara? que parece parece loco parece el de los Simpsons es que no entiendo ay mi madre con esta ya me puedo ir ¿eran dos por ronda o algo así? puraria son dos o tres por ronda ahora tengo la duda bueno no hay que hacer tres exilias exilias deal with it while you still can exilizer under assault ok ok en principio con ese ya deberíamos de ir bien pero vamos a tener que hacer más no se ve son cuatro por ronda tío pensé que iban a ser dos o tres nada más pero normal que sea tan pesado hacer las las misiones estas porque son cuatro minutos, cuatro minutos y medio por ronda no, de hecho más son cinco minutos y medio por ronda uff, que horrible si, creo que lo menos que puedes tener aquí al mor es a cinco minutos veinte, cinco minutos diez a acabar pero los cinco minutos te los comes, sí o sí no creo que se pueda hacer más rápido supongo que habría que comprobar si hacerlos rápido, rollo, capturarlos lo antes posible hace que se reinicie y te den otro rápido o algo así no lo sé este es el que se me gusta no sé no sé tono de espadas, cazador celestial es que esto es lo que no entiendo porque si esto es más alcance rango de ataques aéreos pero eso que es en plan la distancia que viajan los proyectiles o algo así porque los proyectiles no están aquí, las estadísticas no sé, voy a ponerle rematar por si acaso entonces veinte de contador de combo al asesinar con cuerpo a cuerpo en el aire un número por ciento de daño cuerpo a cuerpo por diez segundos acumula hasta tres veces esto está guay en verdad porque te puedes pillar un ciento cincuenta de daño simplemente haciendo los ataques en el aire y además como cada vez van a quitar más es como que tiene sentido me gustan estos dos porque el de rematar y pillar combo está guay porque puedes tener una misión en la que solo vayas a remates sabes, a puro remate constantemente por lo tanto pillas la forma incarnon haciendo remates y luego ya estando en el incarnon vas a pillar reducción de daño haciendo remates ¿sabes? le veo, le puedo ver utilidad a esta no sinceramente es como vale, lo pillas antes y que, ¿sabes? te puedes poner un montón de cosas de probabilidad de combo y todo ese rollo y lo pillas súper rápido el x5 y luego lo de asesinar estando en el aire creo que es lo mejor sobre todo si quieres usar los proyectiles doce roturas en inundación vale, vamos a por ello lo bueno es que estas cosas se completan súper rápido entonces me lleva como dos minutos y medio hacer cada ronda a dos minutos y medio cada ronda pero ¿por qué están todos amarillos? ¿qué pasa? es infinita y cadencia más rápida al disparar vale, la bola grande no está aquí ay, ¿qué me pasa, por favor? con los controles, de repente venga, rápido, hay que jugar el laranje vale, vamos a pillar esto de aquí más, ya lo es para la puerta es bueno me Vale, la siguiente está aquí Pero no hay nada cerca Ha aumentado la cantidad de vitoplasma de esto que da la esfera gorda Bueno, primera ronda en 2 minutos 25, no está mal Vale, vamos a seguir para acá Los RBD es algo que me dan más vida Vale Lo bueno de ella es que puede generar más orbes de salud Que el resto de Warframes No es que lo vaya a usar, porque sinceramente Me da bastante igual, pero bueno Saber que siempre puedo intentar forzar eso Vamos a ver ¡Suscríbete! Este lo he completado en menos de 2 minutos y medio Entonces está bastante bien Creo que definitivamente algo han tocado con eso Vamos a abrir este Vale, acabé en 4.30 o algo así En la anterior Vamos a ver cuánto tardo en completar esta Ni minutos No ha sido ni un minuto, ¿eh? Completar esta Con esto hago el minuto y pico, creo Pero... Vale, ya estoy cargado, al tope Vamos a currar al gato Que me da pena Sencillamente porque me da pena No, 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 no No, 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 no Vale Vale Vale, no lo completo pero me quedo cerca Como tengo que esperar a que si o si espioneen más bolas Lo dicho Vale, yo creo que con esto ya Vamos Perfecto Perfecto ¿Dónde está? ¿El escape? Pues eso es por abajo, ¿no? No por arriba Sí No sé por qué la gente está amarilla, pero está amarilla No entiendo No entiendo No entiendo No sé qué ha pasado, pero la gente está amarilla por algún motivo Además, solo en la... En la... En... En la transmisión es esta Ay, lo siento Te lo sueño Disculpen ¿Por qué estabas amarilla en la transmisión? ¿Qué pasa? ¿Por qué estabas amarilla en la transmisión? ¿Qué pasa? Ok Bréngalo a la vida Vale Voy a apostar por eso Y a ver aquí qué pone Al rematar Eficiencia de ataque pesado Me Al rematar Aturda a los enemigos Alertados en un radio de 10 metros Si fueran... Si fueran 15 metros Estaría de puta madre Pero 10 metros me parece muy poco Recolectar munición Otarga 5 contado de multiplicador cuerpo a cuerpo Me No sé Nada de rabia este Pero bueno Equipamiento arsenal Vamos a ponernos aquí Cualquiera de estas nuevas La Femmour misma No es que... No es que importe Desde luego Y... Por cierto ¿Cómo la tengo al final? Le tengo esta Le tengo lo de menos crítico Y más tal Y luego no le tengo nada de crítico Sino todo multishot Y... Multishot corrosivo y calor Aprovechando el estado Está bien Y aquí más de lo mismo ¿No? Nada de... Nada de... De crítico Sino todo... Toda probabilidad de estado Y se acabó Vamos a poner inundación del vacío otra vez Más que nada porque es rápida Pero no tengo que esmerarme Son dos minutos ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Sus! No, no quería hacer eso Vale, ya Aquí hay más No, mierda Estaba intentado tirar el disco Pero no tenía No tenía energía para el disco Voy a elaborar esta Puedo ya cerrar directamente Dos minutos Dos minutos cuánto Es lo que me cargo al tío de aquel ¿Cómo? No me dejó planear Al tener el magnético Por algún motivo Dos minutos y medio Sí, más o menos Está bien así Y ya tendremos Yo le voy a poner Creo que Esta Especialmente por el CC Que genera Ok Later Alguien está hablando en el chat Que tiene Daño al cuerpo Probabilidad de crítico Y daño crítico Crítico Status Crítico Hello Crítico Daño crítico Pues sinceramente Creo que puede Perfectamente pedir De 500 Para arriba Sinceramente Nora Brian Ah, ya no está Actualmente es conectado Pues que rabia No sé cuánto tiempo Estuvo con el Con el mensaje ahí Pero Es que estaba Estaba demasiado pendiente A lo de la misión Del Esto Que rabia Porque le podría haber dicho Que puede sacar Fácilmente 500 de 500 de platino Con ese ribbon Pero fácil Porque tiene Dos estadísticas Perfectas Que es daño crítico Y probabilidad crítica Y Amor Será que No, el Brian No es de aquí No, porque además Le di esto Y dice que está Desconectado Pues nada Lo he dicho Que tenía estadísticas Dos estadísticas Perfectas Y otra que estaba bien Sin más No era multishot Que multishot Siempre Suele ser la tercera Multishot O probabilidad de estado Pero Pero el daño de facción También es muy bueno Es muy muy bueno Y hay mucha gente Que le gustan Ese tipo de ribbons Así que yo creo Que mínimo Mínimo 500 Podría haberlo sacado Al final ¿Cuál le pillé? Le pillé el de alcance Claro Porque ya le tengo El de velocidad de ataque Te puedes poner El de velocidad de ataque Y en vez de ponerte Aquí aceleración Ponerte cualquier otra cosa Estaba pensando En ponerme este Pero como le puse El de alcance Pues ya lo dejo así Tampoco pasa nada Lo que sí debería De reflejarse Tío El 0.5 de ataque Aquí Pero bueno Vale Lo único que me quedaría Lebear es esto Lo que Eso sí Voy a ir un momento A cualquier repetidor A ver si A ver si puedo pillar La melee de Decimaris Bueno, no La La que me falta Es la de Decimaris O me falta La de Suda Espérate Perfil Mi perfil Equipamiento Melee Ordenar Por progreso Aquí La que me queda Es Heliocor Sinoid Sí La que me queda Es la de La de Suda No la de Cimaris La de Cimaris ¿Dónde está? Es que me sonaba Que ya la había subido Aquí está Heliocor Bueno Igualmente Vamos a aprovechar Y vamos a echar Un Ojo en Teshin A ver Que hay The Kid Gang No me No me interesa Esencialmente La verdad Voy a pillarme Una de estas Viaje rápido Se fueron Con Cimaris Vale Tengo 75.000 Este ya lo dominé Este ya lo dominé Y no tiene nada más Que me pueda interesar Porque todo esto Son cosas Que ya tengo Sin más Y de aquí Que tengo Saqueador Destruye cajas De botín De alrededor Hasta una distancia De 12 metros Me Para la investigación De enemigos Que revelarán Los puntos De debilidad Me Almo Revive automáticamente Luego de 90 segundos Este está guay Pero es solo Para el Dijin Negar El Centinela evita Efectos de estado En su dueño Una vez Cada 5 segundos En Moscada Cuando la invisibilidad De Fantasma Se interrumpe El dueño De Shader Recibe 120% De daño Para las armas Por 3 segundos Si fueran más segundos Si fueran 5 7 segundos 8 Estaría guapo Deathcube Deja caer Un enorme de energía Tras ayudar En 10 asesinatos Muy poquito Sinceramente El Centinela Oxilus Escanará Plantas En un radio 50 metros Durante 2 segundos Al hacerlo Consumirá cargas De escáner Del códice Este está chulo Tío Botánico Este está chulo Me lo estoy pensando Conversor de energía Los orbes de energía Otorgan 50 De fuerza De habilidad Para su siguiente Habilidad lanzada Este también está Bastante guay Pero ya es más caro Autopista astral Los ataques letales En contra de un enemigo También otorgan Escaneos de códice Los escaneos requieren No sé qué No sé cuánto Vale Estaba pensando En pillarme este Porque no tengo nada Que pillarme Sin más Pero Creo que me voy a pillar El de botánico Puede parecer una ubería Pero Tener ya el de botánico Para Para ir con Ibarra Y poder tener Los apóticos Y todo este rollo Está guapo Equipamiento arsenal Tenía una de Ibarra Una configuración De Ibarra extra Este Puedo ponerle En el Oxilus El mote Este nuevo Vale Entonces tengo El de regenerar El de aspiradora Y el de escaneos De forma de vida Podría quitar El del centinela Este El de curar También le puedo meter Tremendo Tremendo rector Orokin Y ya está O sea Es que tengo un montón O sea Tengo uno Y puedo sacar otro Y puedo sacar más Si quisiera Así que está bien Vale Entonces El centinela Toma 7 segundos Para revivir a su dueño Caído 5 Ah Vinicente Salud Y escudo Este bien es así mismo En el proceso No gracias Puedo poner este aquí Y ahora el de botánico Dejarlo aquí Mejorarlo Que obviamente No va a salir Carro ni nada Vale Y ahora De aquí hay algo Que me interese El centinela Dispone de un Aura de congelación En un radio De 3 metros Relentizando un 10% A los enemigos Entrantes No gracias Mejorar el de Regeneración Por encima De lo que ya tenía Una vez Con el 100% De subida Y es un vulnerable Durante 6 segundos Vale Está en una veces 55 60 3 segundos 2 veces 2 veces 80% Vale Pero ya puede revivir 2 veces Lo cual me interesa No puedo agradecer Ahora mismo Lo siento 2 veces 90% de vida 3 veces Uf El de 3 veces Me Me hace tilín Espera de un momento Vamos a aplicar este Vale Vamos a ir A Duplicados Así Vale Y por ejemplo Este que es dorado Así Y este que es dorado Así Todos los demás Me dan Bastante igual Menos Estos Los que son de guardia Porque los que son de guardia Me pueden servir Solo que amor No tengo todavía esa arma O algo así ¿Sabes? Pero por ejemplo Todos estos Se pueden ir bastante A la basura Como es de railjack Voy a Respetarlo De este me voy a dejar un par Con ataque pesado Pero ese movimiento no No sé qué Justicia ciega Voy a ponerme Voy a dejarme un par Por si acaso Y ya estaría Y de este también Voy a dejar un par Por si acaso Disolver Así Y ahora Puedo Mejorarme este Un nivel más Regenerar Hasta tres veces Luego de regenerar Al máximo ¿Sabes? Es como que me da igual Con un 95% De vida me vale Y además Es invulnerable Durante 10 segundos Es muy bueno este Y luego ya Te puedes poner El de Este Y Este ¿Vale? Este genera Orbes de salud Y este Te da armadura Si juntamos Todo eso Con Con el de Vitalidad mejorada Tienes un Un robot Que puede aguantar Bastante No un huevo Pero puede aguantar Bastante Lo siguiente sería Poner el de fibra de metal ¿Sabes? Pero bueno Puedo aumentar El de Vitalidad Mejorada Un solar No Porque se me sale Del Helios Prime Del DGene Bueno Si es del Helios Prime Solo Luego puedo reajustar El Helios Prime Vale Entonces Paso De ¿Por qué no se me ve La salud? 600 Vale De 520 A 600 Que no está Nada mal No sé por qué se me ve así Esto Pero bueno Y ahora El Helios ¿Qué le tengo? Pues seguro que al amor Le tengo algo Que no quiero O algo así O algo que le puedo Simplemente quitar Fibra de metal Investigador Aspiradora Regeneración Se lo voy a cambiar Por el Prime Voy a quitar este Y voy a poner Buah El de Vitalidad No puedo Le cuesta 12 Y este cuesta 11 Pues sí Voy a ponerle Rayo curativo Y ya está Sinceramente Prefiero Vida Antes que Esa poca armadura 90 90 90 de armadura Que me pasa De 25 a 38% Frente a tener El triple De vida O sea Es como Puedes aguantar Tres veces más daño Me parece mucho más útil Incrementa la cantidad Máxima De escudos Un 60% Y la regeneración De escudos Esto también Me lo puedo quitar Y puedo ponerme El de Fibra No Pero este Ya que se va a morir Se puede morir Varias veces No me parece malo Vale Y ya estaría Vamos a ponernos Al Oxilus Otra vez Tengo accesorios Porque son muy feos Son Son horrendos Estos accesorios Además esto da vueltas Por algún motivo Pero bueno Yo que se Y no le tengo arma Pero Podríamos ponerle Cualquiera Realmente Quiero probarlo A ver Que tal Ahora que tiene El mot S Quiero ir Yo que se A tierra Mismo Vamos a hacer Un exterminio Así sencillito Y a ver Si va pillando Todo lo de las plantas Y tal Que tal Nuestro Que tal There is A large Platoon De granir Marine Stationed Here Leave No one Standing Mira, ahí lo está analizando Vale, pero tiene que tener Visión directa Con el objeto Tiene un montón de alcance Para analizar las plantas Abajito este rollo Pero necesita Tener línea directa con ello Pero está bien, está bien, sinceramente ¿Ves? Puedes ir pillando todos estos conos trillados y tal Pero... No sé A ver, está bien ¿Sabes? Está bien porque simplemente no vas pillando de... De refilón Estás pillando de mientras y ya está Bien, ya estaría Qué asco me dan las espiras, te lo juro O sea, las espiras no En general los kunai Me dan mucho asco ¿A dónde me he ido? Soy tonto Estaba yendo en dirección contraria Estaba yendo en el ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! Día en cinco minutos Le voy a probar una cosa Hablando antes Carlos de Rino Te van a recoger a Rino Y ver cuánto daño puede pillar Con La build que le tengo Que tiene fuerza, pero tampoco es El máximo de fuerza que puede tener Bueno, espérate Esta es la del index La configuración normal Vale, tiene más fuerza y lo que no tiene es eficiencia Podría ponerle eficiencia Supongo Quitándole algo de duración Ah, que ya tiene esto Mierda Bueno, puedo poner la eficiencia en positivo En vez de en negativo Pero me quito tanta duración Que no creo que valga la pena Porque luego si me pongo duración Puedo tirar de esto Serían 35 segundos de más daño A ver, no está mal Un poquito me Pero bueno Es lo que hay Armadura y fuerza Habilidad También te puedes quitar este Y ponerte más duración Este es el de Odivenida Y te da más salud Que no me viene especialmente bien Es que la armadura Tener 30 de armadura Y 15 de fuerza Está de puta madre Con Rino Vale, sí Creo que lo voy a dejar así Creo que por ahora Lo voy a dejar así Y luego le tengo Energizar Y Ritmo Arcano Pero bueno Creo que lo sencillo sería Ponerse Guardián Para que aguante aún más La piel de hierro Pero lo importante Es que vamos a ir A Simaris Y voy a comprobar una cosa Me he comprobar una cosa Porque me tiene escamado esto Desde hace mucho tiempo Ya, vale Vale La habilidad La descripción De la embestida Es Rino en vista Haciendo un objetivo Golpeando fuertemente A cualquiera En su camino Y dando cornadas A sus víctimas Daño De 1700 Alcance 200 Velocidad No sé cuánto Radio 2 metros Vale Duración de la ventaja 1 segundo Es decir Si yo invoco aquí A Peña Vale Vale La ventaja Solo va Hasta 1x4 Pero no me deja Hacer nada más Vale Pero esta habilidad Hace algo más Tiene Alguna letra pequeña Rollo Cuando enviste Dependiendo de Si hace tal cosa Pilla más daño Dependiendo del arma Que tengas Hace más daño O algo así Rino en vestida Rino carga No sé qué Hasta no sé cuántos metros Tal Charger range No sé qué tal Vale Es inmune al daño Cuando está cargando Y luego Si Rino Golpea Le vamos incrementando La carga Y todo ese rollo El daño se incrementará Por 2 Y el radio De carga Perdón Y el rango De carga De la carga Será multiplicado Por 1x25 O sea un 25% total Y La Energía Reducido O sea Y el coste de energía Reducido Un 50% Siguientes Arremetidas En esa ventana De De combo Multiplicarán Por 4 El El Daño Ok Y La energía Se vuelve a reducir Un 75% Otra vez Hasta un 75% Igual De aumentarse El esto Eh 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 Ta 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 Abilete No sé cuánto De Abilete Sin El Iron Skin Rino Char Will have 100% Status Chains For Blast Rino Char Is An Original No sé qué De By Rino Stump Eh Can Use To Pass Eh De 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 Ok No parece que tenga nada más Sino que hace daño extra Contra los enemigos suspendidos en el aire Es lo único Es decir, cuando yo hago así Contra estos tiene más daño Llega un momento en el que el coste es Ínfimo Ahora no me está consumiendo energía Porque tengo los del gato Pero bueno, podéis ver que me consume 6 de energía cada vez Más o menos Amor 6 con algo, supongo Pero no es que me vaya multiplicando el daño infinitamente Solo llega hasta 1 por 4 Y si tengo la piel de hierro esta Tengo daño asegurado, o sea, tengo efectos de impacto asegurado Que está bien, supongo Pero no mejora especialmente ¿Sabes? El daño que hago Estoy quitando muy poquito Pero bueno Tenía que comprobarlo Tenía que comprobarlo Vale, para recastearlo necesito energía Ah, que no tengo... Claro, claro Aquí no tengo la de metralla Lo es, la habilidad de metralla O sea, la habilidad del aumento De metralla Puede ser bastante útil, tío El aumento de metralla Que es el que tengo aquí con el index Son 8.600 de daño se lleva Si me aumento el daño Y luego tiro la metralla ¿Aumenta el daño que hace la metralla? Sí, aumenta el daño que hace la metralla No sé Me gusta Rino Esperaba más, la verdad Esperaba más De la embestida esperaba más No voy a mentir Esperaba bastante más De la embestida Pensé que Amor iba a ser Lo típico de Por 2, por 4, por 8 Por 16 Y a lo mejor quedarse ahí En por 16 Y llegar a un momento En el que meta un cristo de daño Pero... No Es decir, Rino es simplemente Para buffar a los aliados Y buffarse él con el por 2 de daño Mantener a los enemigos Levantados en el aire Que eso es bastante útil Puede parecer una burrada O sea, puede parecer una chorrada Perdón Pero hay que entender Que Rino Con Una configuración así Sin lo de la metralla Lo de la metralla Solo para el index A ver, se puede usar En algo normal Pero teniendo en cuenta Que haces No sé Solo el daño del escudo Que tengas No lo veo especialmente fuerte Porque en 3 segundos No pillas tanto daño ¿Sabes? ¿Cuánto necesitarías Para matar a un enemigo Fuerte de verdad? ¿Sabes? De camino del acero 200k O algo así No pillas 200k Con Rino En 3 segundos ¿Sabes? Puedes pillar números Bastante altos Al amor 50k Pero 200k No lo vas a pillar Y todo eso Para luego devolverlo En un solo ataque En un radio Bastante pequeño Pues Yo sinceramente No le veo Mucha utilidad A usarlo En camino del acero Ahora bien Tirar de esto Luego levantar A los enemigos Mirá cuánto tiempo Se quedan levantados Y caen ¿Ves? Es muchísimo tiempo Tío Esto es muchísimo CC Da tiempo de matarlos ¿Sabes? Obviamente tengo un arma Que no es buena Para aprovechar El que esté en el aire Pero Se me entiende ¿No? Que hay tiempo Hay margen de sobra Ahí Y puedes aumentar Más La duración Puedes hacerlo Full Duración Lo que pasa Es que hará Que las habilidades Cuesten más caras Lo cual A mí No me agrada mucho Pero si tienes Una por minuto Tienes energizar Y además De energizar Te puedes poner En vez de un airu Senuric O puedes ir Como voy yo Que normalmente Voy con cargas De estas De restaurador De energía La energía Deja ser un problema Entonces Puedes simplemente Tirar esto Lo tienes durante un minuto Y cuando Tiras el El 4 Son 13 segundos De los enemigos Levantados En el aire ¿Sabes? Que repito Puede parecer Muy Eh Puede parecer Que no lo aprovecho Pero es por el arma Más que nada Esto también Me frustra Creo que Quitarme Eh Quitarme fuerza Y quitarme armadura Y a lo mejor Cambiarme esto Por otra cosa Que me sirva Más Podría estar Bastante bien O ponerme este Que los golpes de salud Me Me recuperen vida No es mala Intolerante Duración Pero menos rango El rango Lo quiero Para que esto Le dé a los aliados Y para que esto Alcanza la mayor cantidad De enemigos 25 metros No está mal Podría aumentar Aún más el rango Estaría bastante bien Luego La fuerza Simplemente Es para la Para el El 2 Y el 3 El 3 Llega a 127 Si me quito este Me queda un 75 Podría ponerme Fuerza transitoria Fortaleza Transitoria Perdón Que me deja En 102 De daño Y me da más espacio Me quita duración Pero me da más espacio Y puedo poner Ponerme Ahora Algo de rango Tal Es que no sé No me gusta Creo que como lo tenía Está bien Lo único es que es caro Es muy caro Y lo suyo sería Cambiar a este Para poder poner O O experiencia fugaz O flujo prime Algo O alguna de las dos Vamos a ponernos El de duración Y aquí En vez de ponernos Ese Podríamos ponernos Armadura Podríamos Aprovechar este hueco Para el de Fuerza Este es el de Odio a la Mar Podríamos ponernos Este para tener Combo extra Con la melee Y te da armadura Así que tampoco Es que sea una mala idea Dar más armadura Que este Por ejemplo Y tener armadura Significa que pillas Pillas daño También de O sea Daño Pillas vida 7100 7900 Lo ves Con esto pillas Armadura También Ahí Armadura Perdón Vida Puedes ponerte Este Que te otorga Armadura Y tener más armadura Hace que La siguiente vez Que te eches Piel de Piel de hierro Te pongas Un montón De armadura Tendría que reducir Este Probablemente O ponerle O meterle Un Una forma Umbra Podría intentar Pillar una forma Umbra Y ponérsela A A este señor Ya que si o si Le voy a poner Una umbra En algún momento Porque es que Intensificación umbral Fibro umbral Fibro umbral Intensificación umbral ¿Sabes? Y aquí También le tendría que poner Fibro umbral O intensificación Es que Si o si Le van a caer Uno mínimo De De umbral Si puedo reducir Esto serían 8 Podría ponerme El de Conversión de salud Y es que Estos son 900 Son 1350 De armadura 1350 Es Sumarme Básicamente El doble De lo que ya tengo ¿Sabes? Es básicamente Multiplicar por 3 Lo que tengo ahora mismo Escoger y decir Vale Tienes 735 Tranquilo Multiplícalo por 3 Es una burrada Tío Y este te da Más armadura Te deja en 8000 Pero es que este te da fuerza Lo que No solo mejora esto ¿Vale? Que podemos ver que Es mejor Este En cuanto a subir esto Pero Lo bueno de este Es que te aumenta La fuerza Lo que aumenta también El daño de esto Pasas de 27 A 34 Y aumenta el daño de esto Y del 1 Y demás No sé No sé Me gusta Lo que tengo aquí Pero es Es bastante mejorable En muchos aspectos Bastante Bastante mejorable Pero bueno Me está quedando seco Ya la garganta Y luego la Sarim ¿Qué le tengo a la Sarim? Vale Tengo Zenuric Y Madurella En el arco Debería de farmear Debería de farmear Lentes Porque yo creo que Debería farmear Lentes Aunque me dé pereza No me gusta nada Lo de Lo de sacar Las lentes De idolón Pero es que Tengo un montón De planos De lente lúa Y tengo ya Bastantes lentes De nivel 2 Y es como Debería aprovechar ¿Sabes? Sin más Debería de aprovechar Viaje Consul Contratos Plano de lente Ídolón Vale Es lo raro Así que Yo entiendo Voy a buscarlo Por si acaso Pero Yo entiendo Que va a ser De la De la última ronda Lo que más Probabilidad tenga Que va Cuidado Completo Echar El innal Bonus No sé Cuánto conditions Entonces Un Toc And Con A B tienen un common con rare as if they complete final stage 20 vale, es dos veces la 5 básicamente vale, y en Zetus ahora mismo en que rotación estamos tiene la de tier 5 entiendo que aquí no habrá mucho cambio furax breath derecho estamos en este no parece que nada cambie realmente pero bueno vale, la probabilidad de que te salga la lente de lua perdón, la lente de idolón, esta de aquí es de un 7,14% 4,73% en la cuarta fase es decir, solo tienes 3 recompensas posibles de las 6 que hay solo 3 te pueden dar eso y la probabilidad es baja es que me cago en mi vida, tío vale, y se puede se puede intercambiar pero cuestan caras cuestan caras una te sale 10 de platino no vale la pena ni de broma así que sí es hacer contratos como loco no soy fan de eso pero bueno son las que dicen entonces envíenle a las queen una mensaje sus trupe no están bienvenidos cerca de la Cetus vamos vamos sé que tengo los teletransportes pero como ya he comentado varias veces no me gusta es en plan, tío tengo los hardwinch para algo el drone está cerca encontrélo y lo hacké eso es el drone está bajo nuestro control escorrelo hasta el punto de extracción antes de que el enemigo lo destruyó más grineer en bónd no dejan que los harm el drone tampoco me he dejado muy cerca me pregunto nada vale me olvidó que ya no llevo de que ya no llevo Zenurik con mesas me olvido completamente eso vamos a intentar cubrirlo lo mejor que podamos y ahora nos encargamos del ahora nos encargamos del robot ese vamos vamos por favor vale me había un logro de moverse no sé cuántos metros con esto o algo así desafío recorre 10.000 metros en un darwin robado en las llanuras en un darwin es decir tiene que ser de una entiendo es lo que me están diciendo 888 888 tú pero va como el culo el control de esto o sea no es para nada cómodo pero para nada cómodo tiene 10.000 de vida a ver al menos aguanta 2500 a ver me lo quito ya de encima sinceramente 3000 si voy de lado a lado del mapa me lo quito en un momentito en verdad pues estoy recorriendo cerca de 2000 cada vez si es que no llego a los 2000 en la 4000 solamente para cuando llegue a la montaña ya habré hecho los 5000 ahí estamos no pues son cerca de 3000 la distancia entre un punto y otro tienen que ser como 2500 o algo así porque ahora haré 3000 ¿lo ves? o sea 3000 bueno 6000 ya me entienden sinceramente me lo quito ya de encima es de estos logros pesados pero es como que ya me he puesto sin más y parece que el mejor plan para quitarle el Dargin a la peña esta es sencillamente atacándole con algo que atraviese o o un arma de de hitscan es hitscan en plan si disparas da sin más no que tenga proyectil real porque si tiene proyectil real jodiste porque vas a tener que vas a tener que acertar bueno intuir hacia donde se está moviendo para darle y es como no gracias no me apetece vale pues ya hacemos los 1000 básicamente vamos a ver si encontramos otra vez al robot ¿sabes? al 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 que va dando brincos está por aquí perfecto ¿qué más desafíos tengo? ¿cómo que ahora me ha dado curiosidad? completo todos los nodos de Railjack de Próxima Corpus completo todas las carreras de Cadrive monta 20 veloz velocípodos recorro un millón de metros en un Cadrive que pereza reanimar aliados ya los que me quedan son muy jodidos los que me quedan ya son muy jodidos este no este es fácil pero este este y este bueno este no estos dos son los más jodidos de todos son los más más difíciles con diferencia ¿que se puede hacer? se puede hacer pero eso es de los que mejor que vaya saliendo solo y no centrarse en ello porque si no dame el asco rudo por favor que las llevo buscando desde hace una eternidad por favor Bien, ¿no? No me quieren dar a malditos corudos Pero bueno, lo que hay Ahora inserte su datamask en la consola. Si destruyan la consola, nunca se abrirán la puerta abierta Me va a por culo a la nave esa también Me va a por culo a esa gente también Esta nave está muy lejos Perfecto Ando tan desmotivado de la vida O ustedes se están viendo al lado mío Os dais cuenta de lo ridículo es que es que me intentéis golpear, si quieras No, no habillo Que rabia Vale, todo el mundo fuera No He's stuck here Now we find him Vale I found the commander's camp, liberated from Grineer control You've reached the location, clear out any nearby hostiles Algo Seguil Ando La La . El Ya Me voy a atacar tan lejos Pero el palo es en medio Vale, todos muertos Todos muertos Vamos a ponerlo nomás así en la esquina O sea, del filo Vamos a poner el brúculo este No sé quién me está atacando Como todos están camuflados del entorno Me cuesta un montón verlos, tío Te lo juro Vamos a poner el culo A ver si lo puedo pillar ¿En serio? ¿No me lo cargo? Vale No me mataron el... El Negra Mech En mi opinión Uno de los mejores warframe Para hacer contratos, sin más Es mesa Porque ataca rápido Ataca con precisión Te puedes cargar a todo el mundo Con mucha velocidad Y te puedes asegurar Por ejemplo De no destruir Ahora mismo las cajas estas Porque con la ulti No les hace focus Entonces no les dispara No les hace No les hace No les hace ¿Van a generar más enemigos o no? Porque si no lo voy a tener Bastante jodido para Creo que es la primera vez Que puedo meter a mi Warframe debajo del agua Raro Yo no quiero estar llamando Porque me van a joder ¿Sabes? No van a joder el extra Vale, ya estaría Ahora sí Ahora sí 17 minutos He tardado un montonazo Pero también Estuve haciendo lo de la carrera y tal O sea, la carrera Lo de los 10.000 metros Nosotros con el Con el esto Pero bueno Vamos a ver si se despeguen Si se despeguen más intel Nosotros conmigo Nosotros conmigo Nosotros conmigo Seguimos de opciones Que raro No estaba Eh, plano de lente Idolón Vale Bueno, vamos ¿Por qué las voy a farmear De una en una? Porque tardan en fabricarse ¿Vale? Tardan un día entero Lo que significa que puedo poner a fabricarla ya Y Bueno, y en lo que se hace y tal Puedo seguir sacando la siguiente Tengo un día entero para sacar la siguiente De hecho tengo Bueno, sí Tengo un día para sacar la siguiente Y luego tengo otro día Que es para la de lua Porque solo puedo poner a hacer una lente a la vez Por desgracia Pero bueno Lente y dolón Vale La que más me hace falta ahora mismo Es aprender Es aprender cosas en Basarin Así que voy a tirar por ahí Y que se vaya fabricando esta Porque luego Como digo, de lua tengo un montón 14 o 15 o algo así Eh, ah, tengo 11 Pues eso Tengo 11 de lua Que son un huevo O sea, y las fibras somáticas tengo de sobra Entonces solo tengo que esperar a que se haga la No se habla Solo tengo que esperar a que se haga la de La de Basarin Y puedo hacerla sin más Dios, tío, me estoy muriendo de calor Me cago en mi vida, por favor Pero luego pongo el ventilador Y a la que estoy 5 minutos con el ventilador Digo, bueno Ya tengo un montón de frío ¿Qué está ocurriendo? Help Help me Please Voy a poner a hacerse la forma Lo de la EOLAC Puedo ponerlo a hacer también Tengo algo de la SPAR No Tengo algo de la SPAR Efectivamente Efectivamente Ehh Ehh Luego Para el efímero este de cuerpo humeante Necesito los sistemas de Ash Pero es que son tan raros de que salgan, tío Uy, pero quiero tener el maldito efímero De verdad Que rabia Y de lo listo para construir No me hace falta nada realmente Los otros son cosas de Warframes Más cosas de Warframes Y luego aquí tengo armas Pero que ya tengo dominadas Entonces de nada me sirve Ehh Tengo Ah, tengo que Tengo que intercambiar con Adrián esto Para que lo tenga él ya ahí Podría poner a fabricarse Más Más cositas de estas Vamos a poner Vamos a intentar mantenernos Entre cientos y pico Tengo clones de Clem Que me dan bastante igual La verdad Efectos de fuerza Los espectros en general Me dan También bastante Bastante igual La verdad Está bien para situaciones Concretas Pero Me Vale Y de aquí Necesitaría Sacar Las partes de la Bratón Pero creo que eso era En eventos O en una misión especial ¿Verdad? Bratón Vandal Adquisición Después de la Open Beta No sé qué Santuario O sea Es por El santuario de élite Por la probabilidad Es bajísima En rotación B Y en rotación C De hecho Tengo Lo que más probabilidad Hay de que toque O no No El plano es de probabilidad De un 2% Tendría que sacar La culata Y si saco la culata Solo tendría que hacer Hasta rotación B Si sacara la culata Pero claro Me puede salir el cañón Antes que la culata Entonces sí La jodemos Luego La Penta Carmín Me falta solo una cosa Que no me está saliendo aquí La Penta Carmín No sé por qué Aquí estamos Adquisición No está Vale Esto es En el Railjack Y me dice Que necesito la culata Que es Pluto Y Corpus Veil Próxima En el Velo O en Pluto Con una probabilidad De un 6% Se podría Intentar Luego La Shedu Solo me faltan Dos partes De esta Solo necesitaría Sacar la masa Mutagénica Y luego La Sporothrix Esta también es jodida Porque esta era Por rotación ¿Verdad? Es decir Que no podía sacarla Siempre Sino que Tenía que estar La rotación Para sacarla aparte ¿No? Juraría Con bastante Con bastante seguridad De que era algo Del estilo A ver Se puede intentar También Es de esas cosas Que también se puede Intentar sacar Vale La de la Vándalo Ya la tengo Y de las Pistolas Necesitaría Más formas Para poder Fabricar estas Y Masa Mutagénica Tendría que Farmear Masa Mutagénica Que ahora no tengo Y luego tengo La Spectra Vándalo La Spectra Vándalo Que es Con También En el Railjack En las cajas Estas extra Tengo Dos partes Pero como Todos en el mismo Sitio Es como que No confío mucho En que me salga Lo que me falta Pero bueno Y de las Melee Solo necesitaría Un protector De Aruma Espinosa Más Solo uno Y podría sacármelo Las Nami Esquilas Me faltan Las dos partes Estas Esto Tendría que sacarme La Nikana Pero para la Nikana Necesito Otra forma Creo Curaría ¿Verdad? La Nikana Que se sacaba En 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 el dojo ¿Verdad? Efectivamente Y necesito Una forma Tío Uy Por favor Ok Pues creo Que Ahora mismo En el tiempo Que me queda De directo ¿A qué puedo ir? Esto es lo de Grineer Y esto es lo de La cosa es especial Podemos ir A lo de Deimos Intentar Hacerlo O el De la Arun Que solo Necesito Una ¿Cuánto Inventario Me queda De armas? Pues poco Me queda Ya Cuatro Espacio Viaje Madre Contratos ¿Qué tiene usted Señora? Protector Darun Espironza Culata De Sporofix Esto ya lo tengo Y aquí Nada Tendría que sacar Este ¿No? Ah no Remache ¿Cómo? Ah no No Esto Y luego Este Entonces Tendría que sacar Otro más De este Venga Vamos a Vamos a Intentarlo Y este Es culata Y ya Está Solo la culata Del Sporofix Sencillamente Por comodidad Voy a llevar a Nesha Por pura Comodidad Y eso sí En vez de la Sakti Me voy a poner Mínimo la piraña Pero Vale Piraña Brahma Y la Y la Aguantado Y luego Tengo La Tengo a Helios Que no me mola Voy a poner Al lado Ya Aquí Tengo Esta Y tengo Esto Vale Con radiación y viral Ok Es decir En caso Que me vea apurado Puedo usar Cualquiera Realmente Si hago así Y ahora me lo vuelvo Aquí para Ya sé poner los colores Bien Ah vale Es que estoy usando Ok ok Estaba usando La configuración Que no era Comprendo Comprendo Ahora sí Vale Puedo cambiar esto De color Dios feísimo Mejor Vale Pues vamos a hacer esto Y vamos a Ver si me sale La La parte que me queda Al final Todo es Maestría Al final Son puntos De maestría Que me voy Llevando Oh Toda la configuración De Hola Claudia Toda la configuración De Tridolon Tío De Cagada ¿Qué tal Claudia ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me confunde eso Ahora Descansando un ratito ¿Tú? Yo Bien Hacía nada De sacar legendario Pero Pero me quedan Cosas Por O sea Me quedan Algunas Que otras Armas Por fabricar ¿Vale? Acabo de sacar Una lente De idolón Por lo tanto Dentro de dos días Podré tener lente De lua De Vasarin Que me viene bien Pero En general Me está dando Bastante pereza A todo Porque ya lo que me queda Es Farmear Y farmear Y misiones de repetir Un montón Y tal Que a mí Personalmente Pues no No me apetece La verdad Pero bueno Un mesito Moaru W Menor que 3 Gracias por la suscripción Muchas gracias por la suscripción Que mucha gente dirá No Pero es tu novia No sé qué Es normal que te va a dar la suscripción A ti Y es como Sí Y no Porque Precisamente porque es mi novia Puedo decir Mira No 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 voy a gastar la suscripción En ángel Voy a Voy a apoyar a cualquier Mierda Acabo de apoyar Es que Oh de verdad Que asco me dan los éximos Tío No me gustan nada Te lo juro Desde que metieron La mecánica de los éximos No No me gusta nada Tío Porque no puedes estunearlos No puedes Hacer nada con ellos Nah Creo que No sé No sé qué hacer Sinceramente No sé qué hacer No voy a mentir No tengo ni puta idea De qué hacer Porque es que Me dan asco Tío Los éximos nuevos Pensé que me iba a gustar Rollo Buah Es más dificultad Es más no sé qué Pero es que Estás haciendo cosas Y de repente te vienen Dos, tres éximos Y dices Vale Ok Y no puedo proteger Porque de repente Mis habilidades no son útiles No tienen utilidad Y frustra, tío Frustra un huevo Porque además Los éximos tienen más daño Que los enemigos normales Tienen más vida Tienen más aguante Tienen más Más de todo Y además son inmunes al CC Que dices tú Vale Son mucho más tanques Ok Pero al menos déjame pararlo Pero no No los puedo parar Y además son más tanques Y es como Tío ¿Cómo pretendes que defienda las cosas? Loco Si los objetivos de defensa Siempre tienen muy poquita vida Es que es horrible ¿Quieres como unos ratitos? Tipo media horita A ver si quieres Vente para acá Y sacando algo Que si te sale a ti también Yo que sé Te viene bien Deberías estar por sentado Que Que puedes jugar conmigo ¿Vale? Entonces ve conectándote Y me dice Invita Que jugamos No sé qué Como ya estés Porque a no ser que esté haciendo Yo que sé Un ídolón O algo así Que ya esté en medio de la cacería Y sea un poco más Más complejo En cualquier momento Puedo simplemente salirme Y E invitarte Espérate que voy a discordar A ver si querrás hablar O algo Pero Estoy en discord Por si acaso ¿Vale? Hey Hola Espérate porque No sé por qué El esto No me deja todavía Ni iniciar sesión Así que Tengo que partir las piernas Alguien ahí Justo lo digo Y ya me deja Bueno mejor Increíble 50% de platino Perfecto A mí me lo dieron hoy también Ah pues mira Y además justo 50% también de platino O sea 50% Vale A ver si te deja A ver Si Si Yes I can To assist Wow Espérate Eh Contrato Contrato Voy a hablar con él Eh Protector Darle una espinosa Efectivamente Y ¿Cuál es la cosa? Es lo de los necramechs Lo de cargarlo Ah Vale Que es que Te dan Una parte de un arma Que necesito Entiendo Quien se necesite ya Quien se necesite ya Quien se necesite ya Me siento viejo Eso es un año y un tercio No y un cuarto Perdón Un año y un cuarto ¿Qué es esto? Te lo de los necramehs Telepad Ah Sí Eso es lo nuevo Annihilate A la forma Obliterate ¿Qué es esto? Eso es lo nuevo Que a mi No me gusta nada Sinceramente Ah Verdad Tenía el Arwen Aquí Torcido Que el Arwen, en vez de tenerlo justo recto abajo, lo tengo un poquito a la derecha por algún motivo. Lo puse así. Yo lo tengo así y tengo el Necramech abajo yo. No, 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 yo es lo peor que pude hacer, estoy seguro. Pero si es más fácil darle hacia un lado, que recto, recto hacia abajo. Porque la mano cuando la intentas echar hacia abajo, por lo general se te va ligeramente hacia la derecha. Pues yo a veces será que estoy transbólica, pero fallo más que cuando lo tenía abajo. Pues eso te lo puedes volver a cambiar cuando quieras. Ya, ya, si es simplemente que no me he acordado. Luego, otra cosa que no me gusta, y lo estaba pensando el otro día, es que yo tengo ahora el Eclipse de la señora esta, de Mirage. Te da un 75% de reducción de daño. No esquiva, reducción de daño. No tendría sentido, por cómo funciona la habilidad, que ese buffo solo lo coge cuando hay sombra, que sea esquiva y no reducción de daño. Aumentando así la supervivencia de Equinox una barbaridad. A mí me gustaría más que fuera esquiva, hay muy pocos personajes con esquiva, solo hay dos en todos los juegos, ¿sabes? Es una peda. En cambio de reducción de daño, hay una barbaridad de personajes que tienen distintas fuentes de reducción de daño, por no hablar de que hay mods de reducción de daño. Entonces, creo que poner mods de esquiva, o más warframes que sean directamente de esquiva... Yo lo veo que hace falta, ¿eh? Hay un... hay un bicho de estos aquí. Que yo que sea, a lo mejor te viene bien. Sí. No, no le hago asco. Vale, vámonos para la puerta. Es tanto reputación como marcadores, por si lo necesito para algo. Que de hecho de aquí creo que no tenía todos los bichos en plantón. Yo creo que yo tampoco. Juraría. Pero... Eso ya es misión por otro momento. Hay mucha toxicidad. Parece una partida promedio de LOL. Menos mal que es una partida promedio y no es una ranked, si no nos morimos. ¿Tú te creerás que en las partidas normales no está literalmente el mismo nivel de toxicidad que en la ranked? O más. Porque tienen la libertad de que... De que no... ¿Sabes? De que no pasa nada si pierdes ahí. Para mí... Para mí que la ranked era peor la toxicidad. Claro, en las ranked hay gente que raguea más. Pero en las partidas normales hay más gente que deja las partidas y demás. Simplemente porque no le... O sea, no están haciendo perder a nadie nada. Entre comillas. Y entonces van con el rollo de... Buah, esta partida no es importante, puedo suicidarme. ¿Sabes? Eso es verdad. Una... Una revelación que no sabía que quería, eh. Bueno, que quería no. Si quería. En general el LOL está podrido. No fastidies. Desde la médula. O sea, es una cosa ridícula. Yo que pensé que era un juego super... ...sano. Y eso es lo malo que tiene, eh... La... La... La competitividad. ¿Sabes? El competir contra otro directamente. Ay, estoy viendo por donde no es. Yo siguiéndote. ¿Dónde es? Espérate, ahora estoy perdido. Para allá. Ahora sí. Es que no lo estaban marcando. Ya, ya, pero... Es como que me alejé de la puerta y ya se me olvidó donde estaba. Que no es algo que me suele pasar, pero... Ahora me he vuelto a ser un mal de repente. ¿Puedo meterle... Un flechazo en la espalda y dejarlo torcido al señor este? Porque quiero decir, voy con la brama, ¿sabes? Es verdad que no tiene daño de radiación, pero... What? ¿Lo han cambiado? Ah, no, vale, vale. Vale, se me... Joder, pensé que era lo de la puerta que la tenías que abrir ya. Y digo, espérate. Ya no te enfrentas directamente con los necrames. Pero sí, sí. Todo correcto, ¿no? Tremendo guatiazo, me dio. No, es mejor... Tirar al clásico de... de con el necramech y ya está. Es verdad. ¿Qué pasa? Que tengo también. Ajá, ¿qué tal? ¿Por qué no me deja? ¿Qué estás haciendo? ¿No me desecharlo? Mira, un sitio que se ha... ¿Ya lo has echado? Está aquí. ¿No lo ves? Sí, sí, sí. ¿Qué tal Richard? Con el operador. Sal. Vale, perdón, perdón. Estoy desubicada. Disculpa. No uso esta cosa. Primerita vez. Vamos a... Diría que lo usaste en la nueva guerra, pero no es verdad. Vamos al farmeo. Bien, bien. Por suerte, bien. Es cierto que no... Pero... Eh... A ver. ¿Halo? ¿Qué ha pasado ahí? Perfecto. Vale. Ahora tenemos que encontrar la cámara que ella, ¿vale? Que anda farmeando. Yo... Partes de la... Arunma espinosa. Básicamente para pillar maestría con el arma. El... Aquello que tenemos que hacer el... Tenemos que memorizarnos... Lo de lock... Y todo ese rollo. Ah, vale. Vale, vale, vale. O sea, lo que te quiero decir, ¿no? Sí. Me suena. Es una puerta azul. O sea, no tiene mucha pérdida. Una puerta azul con las runas. Y seguramente esté para este lado. Muy probablemente. Ah, no, coño. Estoy yendo para la salida, perdón. Perdón, perdón, perdón. Pensé que era la... Normalmente... Eh... ¿Qué mentira andas? 30 puntos de legendario 1. Eh... ¿Ya estás cerca? Sí, estoy a nada. O sea, estoy... Tienen que ser eso como... Tres armas o algo así. Ahora... Ahora reviso si de las facciones en las que yo estoy... ¿Te falta alguna? Sí, me falta alguna. De las que tú estás. No sé si tendré suficiente, pero... Bueno... Por mirarlo no... Eh... ¿Qué está diciendo? Esperad, porque me distraigo hablando. Eh... Vale, aquí está la puerta. Eh... No me acuerdo qué iba a decir. Ya se me fue. Creo que me quedé en... El 29. Pues... Si estás a tan poco de rango... O sea, si estás a un rango nada más de 30... Dale fuerte. Que así ya te sacas lo de... Lo de los boosts de 3 horas. Que es verdad que solo son un 25%, pero... Ayuda. Mmm... ¿Qué? Sí. Fui al punto de ruta que me marcaste. Ya, porque... Porque hay que... Ahora seguir al robot este. Ah, dale, vale. Lo ves que está ahora... No me acuerdo. Lo marqué para que más o menos supieras la dirección. Vale. En la que estaba yo. Pero hay que seguir ahora este a que vaya haciendo las cositas. Hay que protegerle. Conitten. Yo no miro duro. Yo voy a la himne. A tope. Ah, sí, sí. Eh, ¿dónde está? ¿Soy yo? Le han puesto como más efectos de... Alrededor al bicho este Puede ser No recuerdo yo Antiguamente esa nube extraña A su alrededor Voy a tener que hacer directos súper tarde Porque cuando me viene un montón de gente es tarde Creo que sería cambiar todo el horario Para adecuarme a eso Cosa que personalmente Pues no me va a apetecer, la verdad Pero bueno Me da flojera farmear lo que me falta A ver Es un sentimiento bastante común el huerto A mí me está dando pereza sacar esto Pero es que lo tengo que sacar No me queda otra Lo que me motiva es que estoy a poquito ya de... Lo que te hará la ulti Pero se lo van a cargar Este ya poquito de De sacar el legendario Y ya simplemente por eso Pues me estoy poniendo aquí Y como siempre El núcleo lo venderé Porque para que quiero un núcleo Que me da algo que pueda hacer farmeando Mucho más fácil además En mi opinión El núcleo legendario No vale 100 de platino Vale Bome Krak Hau Y Lok Bome Eeeeh Krak 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 Y Lok Ya estaría ¿Cómo? ¿Me va a ser un huerto? Espero que pueden encontrar El unión No me lo han dado No me lo han dado A ver No me lo han dado Oh Pero bueno Podía pasar Vale, a ver, porque no me acuerdo ya bien de esto Si ahora pillamos las misiones de continuar aquí abajo, ¿te acuerdas? ¿Siguen dándome las mismas recompensas que antes o cómo va? Que ya no me acuerdo, tío Ahí sí que me vas atrapestando Sí, parece que dan las mismas recompensas, pero podemos darle Vale Dale ahí A ver, espérate Ahora voy a tener que volver a bajar ¿Tú ya subiste? Es que justo estaba subiendo cuando... Vale, coge otra vez el túnel Le quité a la Brahma el arcano El arcano de crueldad primaria Para hacer las pruebas de build que hago siempre Y por la chorrada esa Ahora estoy todo el rato falto de munición Todo el rato con tu munición Es un problema Pero bueno Vale, voy a ir ¡Se me ha tirado en el suelo! Me hace mucha gracia Porque te estoy viendo acostado y flotando Perfecto No veo ningún tipo de problema con eso, ¿verdad? No, yo la voy Vamos a quitarnos esta E ya de aquí Venga, 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 venga Vale Llega, lega Lo que no me gusta de la pasión en ella es que desliza, literal En plan, ya no estás deslizando Pero el personaje se sigue resbalando Como si estuviera encima de hielo, ¿sabes? Y eso es lo que no me gusta Porque debería ser simplemente Cuando estás deslizándote, sin más Pero bueno Vamos a seguir alzando de aquí Vale A ver, creo que para esta voy a tener que ser muy rápido Bueno, no, no, no Esta está más cerca que la otra Estoy llegando Ahí estamos Y a la última Me gusta en las misiones largas Te lo juro Siempre lo quieres No, no, es que son muy pesados Es lo que tienen malo Vale A ver si nos sale, tío, lo de la room Y así ya me lo quitan encima Yo no sé cuántas tendrás tú De lo de la room No sé Porque no sé si Cuando me dieron a mí la otra Tú estabas presente El Loite este Bueno, el Loite es el otro En serio Me hace mucha gracia Tío, lo de la Estoy viendo rapidito para que te de tiempo de todo No borre por mi Me borreo si me sale Bueno, vale, vale No puedo estar más borreado Ay, de mea Y por cosas como este sitio de aquí Que se puede pisar en él No es lo típico Se ha bugueado y no han salido los enemigos Que deberían de haber salido Eso es porque Eso la rompí yo Claro, entonces tu poderío intrínseco La pasiva Claudia ¿Qué esperaba? ¿Qué es esto? Mantén el nivel... Ah, vale Esto es el de que no estén los enemigos en la zona Y tal Estaba flipando ya Te puedes poner con el necramech tuyo Y tirando el 4 Y lo vas subiendo a nivel un poco Bueno, claro No tendrás ni el 4 siquiera Claro, claro Eso podría ser un malo No, va a ser malo Que tiro los bichos, eh Por aquí no se pasa Pone que hay gente Pero yo no los veo Te lo juro A ver, tengo alguna habilidad útil Lo parto del 4 El 1 ralentiza Vale Y el 2 te pone un escudo de no sé qué Un poco como lo de Rhino Pero mal Y el 3 no me acuerdo casi Ok De todas formas sostengo el 1 Pues el 1 ralentiza en área Lo tiras con el click derecho de... O sea, el click central del ratón Y tengo que coger el necramech ¿Alentiza? ¿Funciona? Supongo Murieron... Murieron demasiado rápido Como para haberme dado cuenta Si quieren No, porque ya no puedo disparar No, porque ya no puedo disparar Tienes que esperar a que se recargue El arma Tiene una munición concreta Pero tienes que esperar a que se recargue A ver Bueno, no sé qué arma llevas No, úselo Vale A ver si tienes que esperar ¿Ya se te recargó? No Si os iba a ir a buscar ¿Y la munición con el... Este no se recargaba? Ah, pues no No se recargaba la munición con este Pensaba que... O sea, tenía... Ah, no No, a mí sí se me recargó Me sale Pugiris Si eso... Si eso ayuda No entiendo Cómo me estás diciendo Pero vamos a tirar Para el siguiente Sal ya del necramech Vale De igual, no pasa nada Literalmente Ahora mismo No to la cabeza Donde... Donde debo tenerla Por cierto, yo de ubicarlo Era encima de los dibujitos De las habilidades Vale Vale No mates, ¿vale? Ahora necesito Que no mates Ok Porque Ahora hay que pillar Cargas de no sé qué Que es una cosa Que tenemos que ir destruyendo Buscándola por el escenario Y destruyéndola Vale Para eso hay unas luces azules Y demás Y... Y vamos pillando cargas Para aquello Y luego tenemos que reunir A todos los enemigos En un punto concreto Explotar la carga En medio de todo Y destruir al máximo Que podamos Y tal ¿Vale? Entonces hay que usar El mínimo número De cargas posible Vale Que era... Esta misión Es súper injusta Porque tienes que tener Enemigos presentes Pero si vas con Wukong La copia Si la tienes activa Y tienes el aumento No puedes desactivar la copia Lo que significa Que la copia Se va cargando Todo el rato A todo el mundo Y nunca puede... Eh... Nunca puede... Eh... Ahora brillan todos en azul Lo que significa Que podemos ya matarlos Y nos lo van a contar Para la misión Ah, vale Vale, vale Entendiste, ¿no? Sí Y ahora tenemos que buscar Lo siguiente Hemos matado a 8 Si lo hacemos así Está bien Porque lo sacamos En 3 veces ¿Vale? Lo que tenemos que intentar Es no utilizar Más de 3 Entonces Quédate si quieres Cerca de la zona Esa ¿Vale? ¿La de la misión? Sí Donde... De donde están saliendo Los brillos ¿Vale? Vale Quédate ahí Porque así Los enemigos Estás en focus a ti Los reúnes ahí Y cuando se cargue Sencillamente es explotarlo Cuando estén todos los enemigos Hay enemigos que van a ir a por mí Obviamente Pero así Al menos un grupo Lo tenemos reunido ahí Ya asegurado Y luego vamos a esperar A que esté el mayor número De enemigos posible Soy... Soy nege Así que no pasa nada Con que... Venga por aquí Todos juntitos aquí Vale Ya tenemos el eso cargado ¿Vale? A ver Y ahora Yo tengo aquí unos puntos Lo único que tenemos que hacer Es coger esto Soltarlo aquí en medio De todo el mundo Y ahora matar ¿Ve? Ahora nos hemos llevado Un huevo Un puto huevo Me parece perfecto Entiendo Entiendo la extra Vale Ya está ¿No? Ahora es la siguiente Vale Esto Se puede hacer de una Pero claro Necesitas que aparezcan Dos enemigos Necesarios Y todo ese rollo ¿Sabes? A ver Yo creo que lo hemos hecho Espectacular Sí No, no, no Nos da justo Esa es la cosa Que nos da justo Porque si hubiéramos Hecho La misma extra De la anterior Lo hubiéramos hecho En dos Vale Y ahora el siguiente ¿Dónde está? ¿Estás ahí? No, pupita Que me dejan sin escudo Vale Está todo el mundo aquí ¿No? Sí, sí, sí Perfecto Vale Ya está Nos podemos ir a tomar por culo Y yo cerrar ya directo De nada Que va a ser Tres horas Y llevo ya Tres horas Veinte Más o menos Mira que venir yo A ver Perfecto ¿Perdiste ya Donde era El volver Para arriba? Sí Estamos Ahí estamos Casi no encuentro El coso O mejor dicho Casi no Puedo Usar el coso Pero O sea Aquí hay Cositas Estas De materiales Raras Y aquí Y aquí Donde estoy yo También Era un globo lúcido ¿Con aquí? Todavía no Otra vez Dieron cosas De pescado Y demás Eso ya que te Que te ahorra Farmearte Tres horas Ay Todavía estoy pensando Que voy a hacer Para el día 29 Tío No voy a hacer Los directos Supongo que Haré desde el móvil Haré una horita Nada más Pero No sé Me da Me da rollo Pero bueno Intentaré Intentaré que haya Contenido Intentaré que haya Contenido Ya encontrarás El modo Vale Pues yo me piro Al orbitador Y puedo hacer La maldita Arum Esa espinosa Muy bien Van a meter Un abanico Nuevo Que me asusté De todo Cuando empecé El directo Porque dije Coño Está el abanico Nuevo Eso ya Estuvo Ya el La Tenocon No sé qué Y me la perdí Si soy normal Pero no No me la perdí Es el Espera Tenocon 2022 El 16 de julio Justo Después de Justo después de Volver Vale Entonces hay que estar pendiente Porque si lo ves Te dan A Titania Prime Directamente Entiendo que con Catalizador Y con hueco Bueno con reactor Y con hueco Así que se lo diré También a Adrián De que esté pendiente Y tener una Una Titania Extra No molesta Yo la venderé Seguramente Sí Yo también Pero bueno Pero si eres de esas personas Que te gusta tener Varias Compos ¿Sabes? Es un Warframe Es un Warframe Gratis Con su hueco Y todo Entonces puedes usarlo Para tener Más aspectos Aún distintos Con el personaje Puedes usarlo Para tener Más configuraciones Distintas Para el combate Puedes tener Una con ciertas polaridades Para unas configuraciones Y otra Con otras polaridades Para otras configuraciones ¿Sabes? Es lo bueno De tener dos Warframes Iguales Lo que No juego a ese A ese juego ¿Vale? Yo soy más tranquilito Yo soy más de Ah me gusta esto Y ya está Pero bueno Pero lo he dicho Que es un Es un arma gratis Con catalizador Y tal No, por la ambas Venga va Es un Es un arma gratis Un Warframe gratis Y Un aspecto Para el operador Gratis también Oh Así que hay que estar Atento el día 16 Y jugar el día 16 ¿Vale? Hay que ir al Hay que ir al A un Repetidor Como En las otras Tenocom Hay que ir al Repetidor Estar ahí Ver el evento O lo que sea Que vayan a hacer Y Y te dan también Lo de la Lo del aspecto Para el operador Así que está bastante bien Pues Eso Gente Me despido ya Somos Cinco personitas Voy a ver si puedo Hacerlo en la raid A alguien Pero Ya, pero bueno No pasa nada No pasa nada O sea En algún momento Cambiaré probablemente El horario Para Hacer directos Más tarde Porque sé que La gente suele estar Suele ver más gente Más tarde Pero tengo el horario Que tengo Y Hago lo que puedo Pero bueno Porque si no Es verdad Que ahora estoy haciendo Directos de tres horas Y mi plan es Empezar a las tres Y quedarme hasta las siete O hasta las ocho Pero al final Entre que acabo cansado Y demás Nunca lo hago Y ahora que hago tres horas Si debería De empezar De empezar más tarde Porque pillo Más gente Y así Y así no me canso tanto Pero bueno Ya veré Sonidos Claudia Fue bueno escucharte De la papá chajanea Me pasó por aquí un ratito Bueno A ver si pillo A alguien aquí Farmeando Primes Tradeando ETC A ver Pero tú hablas Porque más de una bebé Ah no Pero no está Me ponía que está en directo Pero no está en directo Esto es mentira Español English subs O sea Subtítulos en inglés Supongo VTuber Farmeo de perlas Se me da fatal Y otras cosas Tremendo A ver Yo creo que un VTuber Me hace bastante ilusión Eso lo narrar Pero habla ¿No? Yo estaba viendo a uno jugar Sí Habla Perfecto Espera Por el VTuber Tremendo VTuber Olí ¿Qué tal el bajón? Bien Bien Estoy bien Gracias por preguntar Me he ido poniendo mejor Gracias al apoyo de ustedes Y sobre todo Lo que me dijiste el otro día Y también Como ayer descansé Pues Mentalmente Me he repuesto bastante Yo Quiero daros las gracias Por cuidármelo Pues nada Vamos a hacerle Una ride A la VTuber Esta Y Mucho cariño Por favor gente Pórtense bien Que tienen que dar Buena imagen de mi canal ¿Vale? Venga El 100% plátano Es verdad El 100% Pero lo tengo para Suscriptor O lo tengo Para seguidor Ya no me acuerdo Bueno Los que puedan Pongan emotes O Pongan emotes Y cosas Y eso Y pásenlo bien Ahí estamos Aquí ya terminé El directo Sí Lo siento Con la cabo Pues venga Todos A para allá A para allá Pero no se nos oye Ellos ya están aquí Pero a nosotros Se nos oye A ver si se da cuenta ¿Qué fue eso? Win Eva Penumbra Gracias por el ride Perfecto Bienvenido A este canal Chiquito Es una pescadita Esto es una pescadita En busca de la efemera de pescado Perfecto Y suena por ahí Buena Me voy a ir a la gente de YouTube Chao Bye